Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya estamos en nuestro programa Interacción, una vez más en lunes, un rico lunes, un excelente clima, contentos porque la selección mexicana ganó, eso la verdad es que es una noticia magnífica, tanto que hicimos temblar a nuestro país un poquito, y bueno, tenemos entrevistados ya, tenemos, no se pueden perder una entrevista con agricultores de Pitaya y Pitajaya, no se lo pueden perder porque nos están preparando algo delicioso que acabo de ver allá afuera, tenemos también entrevista con Arturo de Rosas que es candidato a diputado, y bueno, vamos a estar hablando, ya estamos en la última semana de campañas políticas, y bueno, yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia y votemos con esa conciencia, por favor, para un beneficio de nuestro municipio, de nuestra región, de nuestro estado, pero también de nuestro país, es muy importante que salgamos a votar y que los mexicanos decidamos que es lo que queremos en nuestro país, pero pues ya tenemos invitados de lujo, hoy nos encontramos con los representantes de una consultoría, se llama Sinergia, y bueno, estamos con la licenciada Carla Peregrina, bienvenida. Gracias. Y el contador Ezequiel Zamora, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, y bueno, ustedes traen un proyecto en donde, bueno, yo creo que es indispensable para todas las empresas de Tecamachalco y de la región. Por supuesto. Adelante, Carlita. Sí, bueno, primeramente, hola Rosy, gracias, buenas noches. También Javi, gracias por invitarnos a Radioteca, sabemos de su audiencia. Gracias. Y pues, que es súper importante y estamos muy contentos de esta invitación y pues de estar, de compartir este ratito con ustedes. Muy bien, pues bienvenidos aquí a su casa. Sí. Sí, muchas gracias, Rosy. Bueno, Sinergia somos consultores, en Sinergia somos una oficina especialista en temas de recursos humanos y la cuestión de planeación estratégica para las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente de aquí de la región. Perfecto. Y qué tan importante es esto para una empresa, Carla, porque a veces creemos que poner un negocio o crear una empresa nada más necesitamos del patrón y los empleados y nada más, o sea, no necesitamos capacitación y eso es falso. Sí, claro. Uno de, obviamente, nuestro objetivo de estar aquí y compartir con todos ustedes es principalmente dar a conocer nuestros servicios, quiénes somos y Ezequiel nos, nos puede decir un poco. A ver, contador, explíquenos. Sí, muchas gracias. Como bien se está comentando, el tema de las empresas o el sector empresarial es bien importante para una economía, ¿no? Claro. Al final de cuentas es lo que produce el Producto Interno Bruto de un país, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos hemos creado para poder ayudarles y desarrollar sus negocios. Por eso existen las consultorías en materia de recursos humanos y la nuestra es una de ellas. Nosotros brindamos servicios en esta materia de recursos humanos y les podemos comentar que recursos humanos es todo lo que tiene que ver con el personal. Patrón se convierte desde la figura que tiene un trabajador hasta el número de trabajadores que quieran, ¿no? Entonces, cuando una empresa cuenta con trabajadores, pues debe de estar revisando sus modelos de gestión en temas de personal, ¿no? Y de recursos humanos y de ahí por eso que nace nuestra consultoría aquí en esta zona. Perfecto. ¿En dónde específicamente tienen esta consultoría? ¿Aquí en Tecamachalco? Sí, aquí nos encontramos en Tecamachalco. Estamos en el barrio de San Sebastián, en la calle 5 Poniente 1105. Ahí está nuestra oficina. Y bueno, también tenemos, estamos en redes sociales, en Facebook. Perfecto. Ahorita nos las van a ir pasando para que se las demos a la gente porque realmente es importante. Yo es la primera vez que escucho que aquí en Tecamachalco hay una consultoría, pues de recursos humanos, ¿cierto? Sí, es cierto. Somos uno de los primeros y únicos consultores en esta materia de recursos humanos y ha sido bien importante, ¿no? Ha sido bien importante hoy nuestra contribución es bastante atinada, ¿no? Para el sector empresarial, para el sector comercio, ya que nosotros les ayudamos a integrar personal adecuado, personal calificado hacia la integración de sus procesos, ¿no? Y esto obviamente, pues les ayuda a desarrollar mejor sus procesos, a ser más eficientes, a ser más productivos, a cuidar, por supuesto, la rentabilidad del negocio. Claro, las ganancias que son tan importantes. Y que hace un rato comentábamos que a veces tenemos la idea de que nada más como el patrón cree que puede tratar a los empleados, con eso se queda ahí. Y ustedes, este, ayudan a los patrones a saber manejar a sus empleados, pero también capacitan a los empleados para poder ponerse la camiseta, que es tan importante de decir, pues yo soy tal empresa y ponerte la camiseta para que tenga una rentabilidad del negocio, ¿no? No, el tema del compromiso es súper importante y súper vital dentro de la organización. Muchos empresarios se han acercado a nosotros y nos han preguntado, nos han pedido la asesoría en el sentido de, oye, ¿cómo hago para que mis colaboradores, mis empleados se pongan la camiseta? Y eso es un proceso, no es un proceso corto, es un proceso de transformación. Es transformacional, es al paso del tiempo, ¿no? A través de implementar, ir implementando paso a paso modelos de gestión en materia de recursos humanos, ¿no? Desde elegir al candidato adecuado para cubrir el puesto que tiene la empresa. ¿Cómo también hacer diagnósticos en materia de detección de necesidades de capacitación para efectos de poder proponer la capacitación adecuada? Y esto potencialice la productividad y la eficiencia también del trabajador. Y en ese sentido se da un efecto bastante padre, que es un efecto dual, ¿no? Es decir, tú patrón, me ayudas, me preparas, me capacitas y yo como trabajador, como colaborador, me integro, me comprometo, me identifico contigo y entonces empieza a jugar esta dualidad, ¿no? Y eso es súper importante. Aquí en Tecamachalco existen bastantes negocios, es una zona muy comercial. Y por ejemplo, si yo dijera, este, tengo una zapatería, yo voy a ir con ustedes a que me den ese personal o yo puedo elegir a mi personal y ustedes me lo capacitan. Ok, se define a través de los perfiles, a través de los perfiles. Es decir, identificamos cuál es el giro de negocio, cuáles son las funciones y las actividades de cada colaborador. Y en ese sentido nosotros desarrollamos lo que es una descripción de puesto, por ejemplo, ¿no? Y ahí vienen todas las especificaciones de la función. En esa especificación de la función, entonces nosotros identificamos al personal a través de un proceso de reclutamiento y selección para poder integrar a esta empresa zapatera, ¿no? En el ejemplo, de contar con ese perfil adecuado, con ese perfil idóneo para este giro de negocio. Entonces yo como dueña tal vez de este negocio, yo no podría decir, a ver, es que yo quiero que mi amiguita sea la encargada. Si tuviese las competencias, las cualidades y las habilidades, ¿por qué no, verdad? No, claro. Pero si no las tuviese, entonces no debería ser, ¿no? Tendríamos que desarrollarlas. O tendríamos que desarrollarlas y ahí entra otra vez el tema de capacitación. Exacto, o sea, que todo se puede. Si yo a lo mejor tengo confianza en ella y te digo, ¿sabes qué? Capacítamela para que cumpla el perfil. Puede ser, habría que ver porque por ahí dice el dicho, no le pidas, pero a Salomón que no te lo va a dar, ¿verdad? Exacto, claro. Y es que eso es bien importante. Por eso les pongo estos ejemplos, porque muchas veces estamos con esa idea tan cerrada de querer hacer nuestra voluntad y creer que nuestra empresa debe de crecer así. Sí, no, 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 no es así. Porque también se asocia a otro tema, un tema al nivel, por ejemplo, del dueño de negocio o el CEO, que le llamamos, en temas, por ejemplo, de facultamiento, en temas de liderazgo, en temas de trato hacia sus colaboradores, en todos estos temas que tienen que ver con técnicas de manejo de personal y ahí es donde se incluyen los estilos de liderazgo, ¿no? Y muchas veces por eso algunas empresas no evolucionan, algunos negocios no evolucionan también por el trato que se le da al personal, ¿no? Porque uno como dueño de negocio quiere uno que hagan X o Y actividad de los trabajadores y no solamente es pedir, ¿no? O regañar o llamar la atención, sino que es un proceso, vuelvo a insistir, de transformación, ¿no? Desde mi posición como dueño de negocio, cómo hago esa transformación, cómo hago ese clic para efectos de poder enseñarle a mi gente, ¿no? Mostrarle mis objetivos para efectos de que también él me pueda seguir y pueda contribuir al logro de estos objetivos. O sea que esto, pues no nada más es, yo patrón, quiero mi santa voluntad, o sea, también es compromiso con los empleados, con todo, no sé, un seguro, prestaciones, todo, porque difícilmente aquí te lo ofrecen, ¿no? Hay empresas que no te lo ofrecen y que también por eso los empleados, pues no se ponen la camiseta porque el patrón no se compromete. Sí, estamos ayudando, estamos ayudando al sector empresarial, a nuestros amigos comerciantes, por eso la licenciada Carlita hablaba, por ejemplo, de la microempresa, ¿no? De la pequeña empresa y de la mediana empresa, que muchas veces la carga fiscal, la carga tributaria, no les permite, por los costos que esto conlleva, no les permite, por ejemplo, proporcionar seguridad social, ¿no? O hacer un estudio de sueldos y salarios donde como negocio sean competitivos en temas de salario, ¿no? Pero existen algunas formas de poder, por ejemplo, equilibrar esa parte, ¿no? Es decir, no te doy una cosa, pero mira, te ofrezco capacitación, te ofrezco trato, te ofrezco desarrollo, ¿no? Y yo creo que se puede ir compensando. Si bien es cierto, si es bien importante el tema del sueldo, ¿no? El tema del sueldo, oye, ¿por qué trabajamos, no? Oye, ¿cuánto me vas a pagar patrón? Y déjame ver si me conviene el nivel de sueldo que me estás ofreciendo. Si es bien importante. Y los accesorios que están en torno del sueldo, ¿no? Por ejemplo, Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y la seguridad social. Que la seguridad social tiene que ver, por ejemplo, con la aportación a la FORE, que tiene que ver con una pensión a futuro. La seguridad social también tiene que ver con temas de aportación a la subcuenta de vivienda, que también a futuro puedo adquirir una vivienda a través de un crédito de Infonavit, ¿no? Entonces, todo este contexto, por supuesto, que ayudaría muchísimo también al compromiso de los trabajadores para la empresa, ¿no? Sí, así es. Y es de que, pues, es indispensable que los trabajadores se sientan a gusto, pero que también los patrones lo vean no como un gasto, como una inversión, porque yo creo que tiene que ser redituable para beneficio y, pues, sus ventas en un negocio. Sí, por supuesto. Todo esto, cuando las empresas de manera estratégica lo logran implementar, y para eso estamos nosotros, para poder contribuir en eso, cuando se establecen estrategias adecuadas, créame, sin lugar a duda, que todos estos sistemas o programas que se implementen dentro de la empresa van a ser autofinanciables. Entonces, ¿cómo se da el autofinanciamiento? Porque va a elevar la productividad, porque va a haber menos mermas, menos desperdicio, van a elevar las ventas, y en ese sentido, por consecuencia, la rentabilidad del negocio va a ser mayor. Y entonces, de ahí vamos a poder contar con el recurso para poder implementar todo esto. Perfecto. Plátiquenos un poquito de cómo es el proceso. Ustedes llegan, no sé, saludan a los empleados. ¿Cómo es ese proceso una vez que ya los contratan? Ok, bueno, primeramente, pues, obviamente, este es el proceso solamente de reclutamiento y selección de personal. Nosotros hacemos el proceso de búsqueda de candidatos, y, pues, de ahí hacemos filtros, ¿no?, según el perfil de puesto que ya tenemos previamente de la empresa, ¿no? O vendedor, utilizando el ejemplo de la empresa zapatera, ¿no? O sea, un vendedor, pero, pues, seguramente con ciertas características y justamente para el propio giro, ¿no? Según la necesidad de la empresa, pues, ya hacemos un filtro, entrevistamos, realizamos entrevistas por competencia o según el puesto, y ya realizamos también evaluaciones psicométricas. Hacemos chequeos de referencias laborales, personales, etcétera, integración de expedientes de personal también. Al final de cuentas, pues, a nuestro cliente le damos una terna de candidatos a elegir, en la mayoría de los casos. Y, bueno, también nuestros candidatos saben de un principio que, obviamente, es un proceso, que nosotros somos un filtro, y, pues, ya se les comunica, ¿no?, todo el proceso, porque también es cierto que no están tan acostumbrados o no estamos tan acostumbrados a que de repente me pidas un documento, ¿no? Entonces, si ya nosotros les comentamos el proceso, ellos saben, y, pues, que al final la decisión de que se quede en el trabajo, ¿no?, pues, es del dueño, ¿no? Y contestando, por ejemplo, tu pregunta de cómo nos acercamos a la gente que contratamos, esto tiene que ver, sumándole al comentario de Carlita, es, aplicamos, por ejemplo, un tema que le llamamos onboarding. Onboarding es el tema de la inducción de personal hacia la empresa. Ya que contratamos al colaborador para cierta empresa, entonces viene un proceso de inducción, un tema de reconocimiento de la empresa, de especificar su función, su contribución dentro de la empresa, para efectos de ir haciendo ese match, ¿no?, que necesita la empresa, y que vayan haciendo, pues, ese sentido de pertenencia, ¿no?, ese sentido de compromiso también, de, oh, voy a trabajar en este negocio, en esta zapatería o en la empresa donde lo estemos incorporando y facilita, facilita en adelante todos los demás procesos que vienen a continuación. Ok, hay un problema dentro de todas las empresas que es interno con el personal, que a veces no se llevan, se hacen cosas, ese tipo de problemas, porque desafortunadamente no todos tienen la oportunidad de capacitarse, de capacitarse, perdón, y de hacer un equipo y sacar adelante la empresa. ¿Ustedes también hacen ese tipo de, pues, no sé, de entrenamientos para poderlos integrar a todos? Sí, por supuesto. Exacto. Eso cae dentro de los procesos de capacitación y desarrollo, y existen herramientas, ¿no?, existen herramientas para identificar esas áreas de oportunidad. Una de ellas es la detección de necesidades de capacitación, y de ahí se abren varios instrumentos a aplicar dentro de la empresa. Y sí, una vez que se aplica el instrumento, se detecta qué es lo que hace falta. Por ejemplo, en lo que estás comentando, estamos hablando, por ejemplo, de falta de trabajo en equipo, ¿no?, de falta de compañerismo, de falta de apoyo, y para eso tenemos cursos de capacitación que le dan al punto, por ejemplo, team building, que es construcción de equipos, que tiene que ver mucho con lo que comenta Carlita, con talleres, ¿no?, vivenciales, dinámicas. ¿Cómo son más o menos esos talleres? Un ejemplo como para que la gente se prenda y diga, sí quiero, me gustaría mucho contratar esa empresa, un taller así, que nos puedas mencionar. Pues meramente, por ejemplo, un trabajo en equipo, ¿no?, o sea, desde juegos, juegos que seguramente pueden ser tan comunes o cotidianos, no sé, como un juego de gotcha, por ejemplo, hacemos, pues equipos, equipos por competencias, y entonces, pues ya ahí los mismos compañeros, pues ya van sacando desde cuestiones de adrenalina, también estilos de liderazgo, vamos viendo quién son personas seguramente de apoyo, entonces vamos sacando personalidades y pues según vamos identificando también para qué tipo de puestos van, y qué tipo de puestos tienen y realmente qué competencias están utilizando en su posición actual. Claro, porque con ese tipo de dinámicas, uno empezamos a conocernos más, ¿no?, porque muchas veces como trabajadores o compañeros de una empresa, no necesariamente nos conocemos como deberíamos de conocernos, ¿no? Y ahí empieza un tema de confianza, hay un concepto que se llama cohesión de equipo o cohesión de grupo, ¿no?, donde con esta identificación, con estas dinámicas, logramos que se puedan conocer, que se puedan identificar, conocemos las habilidades de uno, de otro y de otro, y entonces se aprovechan, ¿no?, de distinta manera, de tal manera que se llega al resultado, se llega al objetivo común y con eso vamos logrando que podamos romper esas barreras que de repente se dan en el trabajo, yo por qué te tengo que ayudar, yo por qué voy a colaborar, y que al final de cuentas le pegan al resultado final, que es al negocio y a la empresa, ¿no? Así es. Perfecto, y es de que nos hace falta, yo creo que en todo el país, este tipo de entrenamientos, este tipo de asesorías, porque sí nos han dicho mucho, ¿no?, en México somos como los cangrejos, a los que vemos que van subiendo los jalamos para que no suban, y eso se presenta dentro de las empresas, entonces me da mucho gusto que exista una empresa como la de ustedes, de verdad que le hace falta a la región, ¿cuánto tiempo tiene que ya estén aquí? Nosotros tenemos un año, dos meses ya aquí instalados en Tecamachalco, y bueno, pues afortunadamente nos han tocado la puerta, estamos contribuyendo y ese es nuestro fin, ¿no? De hecho nuestra misión, dentro de nuestra misión, está el proporcionar servicios profesionales altamente calificados y especializados en materia de recursos humanos, y todo esto pues es para poder ubicar a la empresa en otro estado, no en un escalón más arriba. ¿Qué empresas son las que más se fijan en ustedes? ¿Las grandes, las medianas o las pequeñas? Estamos trabajando ahorita más con empresas medianas y pequeñas, ¿no? Ah, perfecto. Obviamente ya también estamos ayudándole a la microempresa. Sí. Y es bien importante porque ahí hay bastante área de oportunidad y que a veces, no porque no quiera el dueño o el patrón hacerlo, sino por falta a lo mejor de conocimiento, ¿no? Entonces, por eso es también nuestra esencia de estar aquí en Tecamachalco. Perfecto. Y pues ahora sí nos pueden pasar sus números, sus redes sociales. Claro. En Facebook estamos como Sinergia.consultores.teca, la letra T y la letra K. Como Radioteca. Como Radioteca, sí. Bien. Nuestros números son 249-111-1890. O 249-150-5216. También estamos en nuestra página web, ahí también tenemos el detalle de nuestros servicios y estamos como SinergiaERH.com. Perfecto. ¿Qué tan caro es solicitar sus servicios? Es buena pregunta. Resulta que estos servicios de recursos humanos se deben de platicar, ¿no? De manera muy particular, dependiendo de cada negocio, de cada empresa, porque implica muchas cosas, ¿no? Implica conocer un poquito más las estructuras, los departamentos, la plantilla de personal. Pero créanos, amigos, que nuestros costos o nuestros precios son bastante adecuados. Queremos contribuir aquí en nuestra zona. Somos de Tecamachalco. Perfecto. Y en ese sentido estamos siendo muy justos con nuestros precios, ¿eh? Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, este, pues no me queda más que desearles muchísima suerte en su proyecto, que yo creo que ya la tienen. Y sobre todo, pues la buena energía, ¿no? Y que sigan adelante, adelante, que le hacen falta bastante a los negocios, a las empresas que tenemos aquí en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rosy. Rosy, muchísimas gracias y público, muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Gracias.